En Noti 1 en la mañana está ahora conmigo el representante Antonio, Tony Soto, miembro de la Comisión de Turismo de la Cámara. Saludos, buenos días. Buenos días, Salud. Buenos días al pueblo de Puerto Rico. Un placer estar compartiendo con ustedes. Oye, el superintendente de la policía, Héctor Pesquera, que no tiene pelos en la lengua, ayer desmintió a la directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Esto porque ella me alegó aquí, en Noti 1 en la mañana, que le habían notificado a la policía de la manifestación esta que hubo frente a los muelles en San Juan. Que evitó que turistas pudieran acceder a transportación terrestre en Puerto Rico, ya que los transportistas llegaron allí en una manera bastante amenazante. Impedieron, ¿verdad?, que estos pudieran moverse libremente. Pero el superintendente de la policía dice, pero como, no, imposible, eso nunca se nos comunicó. Si total, el crucero de Disney se desvió a Puerto Rico por una situación imprevista, una tormenta que había. Salud. Mira, yo creo que para... muestra un botón basta. La falta de credibilidad que tiene el gobernador de Puerto Rico, los funcionarios de su gabinete, es clara y es evidente. El gobernador ha dicho que no iba a afectar al pueblo con impuestos, y lo ha afectado, y las personas lo sienten en su bolsillo todos los días. En el Bacosta ha dicho que los reintegros se devolvieron, sin embargo hay miles de puertorriqueños que no han recibido los reintegros. Por otro lado, la directora ejecutiva de turismo envía una carta a la compañía Disney diciéndole que se había notificado a la policía, que se había coordinado, tratando de excusarse de la vale la cara al gobierno por la nefasta situación que vivieron los turistas que visitaron a Puerto Rico a raíz de la parada del crucero Disney, de Fantasy de Disney, en Puerto Rico, que de hecho dicen que fue de sorpresa, sin embargo la compañía la había notificado al gobierno de Puerto Rico con antelación, y vamos más lejos. Desde octubre del 2012, el gobierno de Luis Fortunio había anunciado que en una convención en la Florida había negociado con la compañía Disney para que incluyera a Puerto Rico como uno de sus destinos en paradas, y como homeport, como puerto base de esta compañía, para el año 2013-2014. O sea, que era algo que se había negociado bajo la administración pasada. Cuando le corresponde al gobierno Alejandro García Padilla cosechar esos frutos, pues lamentablemente pone en riesgo todo ese trabajo. Pero aquí... Cuando finalmente para el crucero de Disney, pues el gobierno de Puerto Rico no está preparado, le miente a la compañía Disney, le miente al pueblo de Puerto Rico, y está claro y evidente porque el superintendente de la policía lo dejó claro y manifestado ayer de que no se había coordinado con ellos de la manera que se estaba estableciendo. Mire, el mentiroso tiene que tener muy buena memoria, porque si miente, abre una caja de pandoras de que va a tener que recordar esa mentira para crear otras mentiras, para sustentar la primera mentira. Y aquí... Y nadie se va a engañar con él. Claro, claro, porque si no, al descuido, la mentira va a salir a flote. Y aquí ha salido a flote la mentira con toda esta situación que ocurrió en los muelles y con el crucero de Disney. Ha puesto en evidencia que los líderes, los funcionarios del gobierno Alejandro García Padilla están jugando a tratar de lavarle la cara al gobierno de Puerto Rico a través de los medios. Sin embargo, sus acciones son contrarias a lo que dicen. Y obviamente, estamos hablando aquí de que el pueblo de Puerto Rico perdió alrededor de 2 millones de dólares. Pierde credibilidad ante las personas que quieren invertir en Puerto Rico y que quieren motivar a que las personas vengan a Puerto Rico como un destino turístico. En este caso, la compañía Disney, pues muy probablemente se arrepienta de traer cruceros nuevamente a Puerto Rico para que sus pasajeros no pasen por experiencias similares. Imagínate tú viajar a un país y cuando tú salgas del avión o salgas del crucero, hay una huella al frente tuyo, no te permitan salir de los muelles, no haya transportación, la excursión por la que compraste, pues tenga problemas. Cuando te montas en la guagua, pues hay alguien tratando de impedir el paso de esa guagua de excursión en la que te montaste. ¿Vas a querer regresar a ese destino o no vas a querer regresar? ¿Vas a hablar bien de ese destino o vas a hablar negativo? Y ese es el impacto nefasto que le estamos creando a la economía y al turismo de Puerto Rico y que lamentablemente la incapacidad de este gobierno, la incapacidad de los funcionarios ha quedado manifiesta y lamentablemente, una vez más, tratan de engañar al pueblo de Puerto Rico con dobles versiones y gracias a Dios que tenemos a un superintendente de la policía que no tiene pelo en la lengua y que se las canta al más bonito de frente y lo ha dicho claramente que no se coordinó con ellos de la manera que se lo ha hecho. Representante Antonio Tony Soto, miembro de la Comisión de Turismo de la Cámara y representante del PNP, antes de que se me retire, me gustaría escuchar una reacción suya sobre la derrota que ha sufrido Alejandro García Padilla, presidente del PPD, con la elección de Manuel Natal como nuevo legislador, como nuevo representante, como compañero suyo allí en la legislatura. Bueno, primero le doy la bienvenida a Manuel Natal como nuevo legislador electo por su partido, sin embargo, pero la conclusión del ejercicio dado a cabo por el Partido Popular Democrático en la tarde de ayer y la noche de ayer deja de manifiesto varias cosas. Número uno, el Partido Popular Democrático está más dividido que una hoja de papel cuadriculado. Número dos, que el gobernador Alejandro García Padilla no tiene liderazgo dentro de su partido y que él hoy dice que cuando él tiene que doblar brazos, lo ha doblado, yo no sé cuándo, porque cuando trató de doblar brazos para elegir al presidente de la Asociación de Alcaldes, le pasaron el rolo y eligieron a José Santiago. Número uno. Número dos, le habla de plumitas liberales o de plumitas a las personas que son soberanistas dentro de su partido, que fueron los que lo eligieron gobernador a él. ¿Y qué sucedió? Se le viró la mitad del partido en contra. Eligieron a Carlos Bianchi, esto no lo podemos olvidar. Eligieron a Carlos Bianchi como portavoz alterno para sustituir a Eduardo Ferrer y Carlos Bianchi, mi amigo, extraordinario legislador. ¿Quién es Carlos Bianchi? Es del ala soberanista también. Así que tenemos a Charlie Hernández como portavoz de la delegación en la Cámara y tenemos a Carlos Bianchi como portavoz alterno. Oiga, échese para acá. Échese para acá. Porque aquí estamos hablando de la derrota que sufrió Alejandro García Padilla, pero échese para acá. Otro que cogió un aretazo fue el presidente de la Cámara, Jaime Perelló. Jaime Perelló. Allí llegó otro soberanista. ¿Cuán seguro está ahora Jaime Perelló en esa presidencia de la Cámara de Representantes o le comenzarán a hacer ruchar el palo? Eso es algo que se tiene que preguntar. ¿Con quién trabajaba Manuel Natal? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Luis Vega. ¿Luis Vega quién era? Luis Vega Ramos era líder de Proela y obviamente quería aspirar a la presidencia de la Cámara de Representantes. Ah, ¿usted llegó al punto? Estamos claro en eso. Y nadie se puede llamar engaño del pueblo de Puerto Rico. El ala soberanista tiene fuerza en el Partido Popular Democrático y obviamente cuando llegue una asamblea constituyente pues veremos a ver hacia dónde se mueve el Partido Popular y si van a continuar con el doble discurso de tratar de engañar al pueblo de Puerto Rico diciéndole que quieren un ela con ciudadanía y con los beneficios federales pero que seamos soberanos. Esperemos a ver a quién pueden engañar. Representante Antonio Tony Soto, miembro de la Comisión de Turismo de la Cámara muchas gracias por haber estado con nosotros acá en el 630. Buen día. Gracias a usted, un placer. Gracias.